Vicente Santa María, miembro de la Plataforma Multisectorial de la Unidad de la Díazpora Global Nicaragüense, dio a conocer que se debe de crear la unidad y que éste garantice que todos los nicaragüenses en el extranjero tengan la participación al voto de cara a las próximas elecciones. Hemos ido trabajando desde hace mucho tiempo el voto en el extranjero a los nicaragüenses, el voto reconocer de una u otra forma que los nicaragüenses que también están en el exilio tienen el derecho al voto en Nicaragua, y al mismo tiempo también estamos previendo la posibilidad de que de una u otra manera esta unidad garantice que todos los nicaragüenses tengan la participación real al momento de que exista una votación en este país. ¿Urge la unidad? Sí, es urgente, es urgente y eso estamos haciéndolo como llamado, no solo acá en Nicaragua, el día 15 del mes de diciembre vamos a también tener un evento en Costa Rica, en San José, en donde vamos a invitar a todos los hermanos nicaragüenses que están por allá, de otras agrupaciones, de otras organizaciones, que estén por el camino de la democracia y de la verdadera democracia para el país, representativa de todos los sectores multisectoriales que de una u otra manera quieran un cambio en Nicaragua. Santa María afirma que se debe de valorar de antemano unas posibles elecciones adelantadas. Porque recordar que la elección adelantada también comprende una logística adelantada, una logística que verdaderamente habría que ver si existen las posibilidades de tenerla y toda una organización que es necesario realizar para poder llevarse a efecto estas elecciones y que se pueda tener un proceso democrático, un proceso contundente, un proceso de cambio real dentro de las estructuras mismas de los procesos electorales que se están llevando en Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.